Usted está online. En muchos países esta frase es lo más natural del mundo. No en la India, donde el acceso a Internet para 300 millones de usuarios solo está disponible esporádicamente, es lento y ni siquiera libre. Esto es lo que pretende cambiar ahora una iniciativa de Google. La empresa ha instalado una red libre de Wi-Fi en la estación de Bombay para gran alegría de los pasajeros que hasta ahora no podían acceder rápidamente a las informaciones. Cuando alguien viene a Bombay suele tener mala conexión de Internet y muy poca velocidad, dice esta joven estudiante. Si mi tren está a punto de salir y tengo que buscar el andén, obtengo la respuesta en menos de dos minutos. Eso es muy bueno para todos. La estación de Bombay es solo una de las 400 estaciones que Google quiere equipar con un servicio online rápido. Esto beneficiará a muchos. Cada día 23 millones de personas viajan en tren en la India. 10 millones pasarán por las primeras 100 estaciones que estamos equipando. El objetivo es ofrecer un acceso abierto a Internet. Es un proyecto muy importante. La nueva infraestructura no solamente beneficiará a los viajeros, sino también a las pequeñas y medianas empresas, y por supuesto a Google. El consorcio quiere ampliar su presencia en la India, uno de los mayores mercados en expansión del mundo, igual que Facebook, eBay y Amazon. Pero las que más potencial tienen son las empresas locales. Tan solo el 5% de los negocios pequeños en la India tienen una página web. Esto puede cambiar con la mejora del acceso a Internet. ¡Suscríbete al canal!